Y esto pasó en Lanús, porque los motochorros no solo se llevan celulares, a estas chicas que estaban caminando por la calle, las atacaron, no sé si no lo tenían encima del celular o directamente fueron en busca de las zapatillas, hoy sabemos que las zapatillas tienen un alto costo, les sacaron las zapatillas a las dos, mientras el otro espera en la moto y también la campera. Lo vemos salir corriendo, estaba el otro delincuente esperándolo en la moto para escaparse, hoy las zapatillas salen tanto como un teléfono celular, por eso nos llama la atención que hayan ido directamente por ellas, pero bueno, ahora parece que no solo basta con estar atentos a cuidar el celular, sino que las zapatillas, que bueno, ya eso es inevitable.